¡Suscríbete al canal! No, maletas que hay, es la persona que está esperando para ustedes. Yo había ido a la India, había hecho un viaje muy bonito hace muchos años atrás. Pero cuenta por qué hiciste ese viaje. Ese viaje lo hizo hace 21 años atrás, 21 años atrás. ¿Saben por qué? No te escupo, Francisco. Pues si no te escupo. Se me acaba de caer en el escupo. No, mentira. Ese viaje lo hizo hace 21 años atrás porque se separó. Entonces se fue en su moto como Papi Ricky en busca de su destino. Y ahí llegó a India. Sí, fue bonito. Fue un lindo viaje, un lindo momento también, separado, imagínate. Antes de que estábamos en el aeropuerto le dije, la India es fuerte. Sobre todo donde vamos a partir esta idea es que es en Varanasi. Varanasi es la capital de la fe. Yo no sé si me dije, Pancho, aquí se puede colapsar. O sea, colapsé. Además que no venden tintura, papel y esas cosas no había. En Varanasi. Pero me pasó otra cosa terrible en India. ¿Vos mostraste las canitas? No, me quemaron el pelo. Y esa no te la voy a perdonar porque ese fuiste es tú el que te pusiste de acuerdo con el viejo. No. India, Tailandia, Japón y Uganda. Desde la mirada de estos amigos, dueño de un sentido del humor que también estuvo presente en la ban premier de su programa. Está como muy informal, Francisco. Con el pelo cortito, peinadito, teñidito. Oye, no digas teñido, ridículo, ¿cómo se te ocurre decir eso? La gente va a creer que yo me he tiñido la cabeza después. Sí, esta es parte de la amistad que les mostramos en socios. Y esta polera, esta polera es la misma que usó en el viaje. Con maleta en mano, los socios presentaron el primer capítulo en una sala de cine. Al mismo tiempo que es una entretención, muestran cultura. Y entre ellos se llevan muy bien los dos. No tenemos guión, no tenemos nada. O sea, nosotros viajamos, nos sorprendemos y esa es la idea. Sorpresas que comienzan este jueves, inmediatamente después de Tele 13. Socios por el mundo. Nueva temporada. Jueves 9 de marzo por el 13.